Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Hola a todos, soy el Gatotón, hoy salvaremos a la chica de esos malvados ¡Oh Dios mío! ¡Ese perro asustado! ¡Esa chica está muy asustada! ¡Debemos de ayudarla! ¡Oh no! ¡Se le ha pegado el culo! ¡Cámbiate la guapa, chica! ¡Oh no! ¡Es un malvado ladrón! ¡Venga, es un machado! ¡Sí, es el genio! ¡Nos puede conceder un deseo! ¡Hemos llegado el faraón! ¡Ofrescamos de fruta! ¡Tengo mucho sueño! ¡Necesito descansar en una mata! ¡Ay Dios mío! ¡Un talcador! ¡Me he hecho preparado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esas manzanas! ¡Pues sí que está buena! ¡Está buenísima! ¡Oh Dios mío! ¡Es un grupo de pollos! ¡Ese señor no sé qué quiere de mí! ¡Debo acertar su acertijo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡He ganado! ¡Esa señora la conozco! ¡Fue mi profesora! ¡Oh no! ¡No, no, no, no! ¡Es el gran número unicornio! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Es tu mujer! ¡Es tu mujer! ¡Alarma! 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 ¡Es tu mujer! ¡Es tu mujer! ¡Adiós, malvado! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Debemos abrir la puerta! ¡Oh, no! ¡Un murciélago! ¡La linterna! ¡Checa la linterna! ¡No! 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 ¡Ajala la boca, chica! ¡Que puede echarse fuego! ¡Oh! ¡Es el conejo! ¡Debemos de intentar que no nos vea! ¡Es muy importante ser segurosos! ¡Chica! ¡Hazte pasar por estatua! ¡Pero no hagas mucho ruido! ¡Lo has conseguido! ¡Eres fantástica! ¡Usa tus poderes mágicos! ¡Usa la varita! ¡Usa la varita! ¡Usa la varita! ¡Oh! ¡Ese pajarito está lindo! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, chica! ¡No tengas miedo! ¡Es bueno! ¡Ayúdale! 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 ¡Es el tiene de la selva! ¡Espate la flauta! ¡Usa el pimiento! ¡El pimiento nunca falla! ¡Fallamos! ¡Sí, es un robot! ¡No tengas miedo, chica! ¡Es bueno! ¡Pero eso no, chica! ¡Escóge lo otro! ¡Necesitas conectar los cables! ¡Ten cuidado, chica! ¡De esa manera liberarás el tiempo! ¡No tengas miedo! ¡Usa el fuego, chica! ¡El fuego! ¡No tengas miedo! ¡Escóge lo otro! ¡Cuidado, chica! ¡Eso ha sido genial! ¡Sí, Popeye! ¡Vamos, chica! ¡Escapa! ¡No mires atrás! ¡Chica con una silla! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Escóge lo otro! ¡Vamos, chica! ¡Escóge lo otro! ¡Ya estamos en el agua! ¡Es momento de navegar! ¡Escóge lo otro! ¡Escapa el submarino! ¡Vamos! ¡Usa tus pies! ¡Esas algas no te dejan irte! ¡Vamos, chica! ¡Tienes que ser una estrella de rock! ¡Es tu momento! ¡Es importante pasarse girosamente! ¡Que el guardia no nos pille! ¡Hazte pasar por una estrella! ¡Tienes que ser una estrella de rock! ¡Vamos, chica! ¡Es el último acertijo! ¡Ya vamos a conseguirlo! ¡Consígalo, chica! ¡Vamos! ¡Que los coja y cantar! ¡Tienes que cantar, chica! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a CatGameplays! ¡Suscríbete! ¡Dejam мой like! ¡Suscríbete a CatGameplays! ¡woh-wooh-wow-wow-wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!